Por eso Villalba se reafirmó en sus acusaciones en contra del presidente, de quien aseguró que siendo gobernador de Antioquia, lo condecoró por la masacre del Aro. Y se lo digo de frente, me la dio las decoraciones, me dio la felicitación, y simplemente yo le digo al país, esperen el video, las fotos, y yo presento eso. Pero Villalba salió en libertad por razones de salud el pasado 30 de marzo, y tras llevar 23 días en libertad, fue a ser.